Bueno, muy buenos días. Primeramente damos el acordeón bienvenido y agradecemos por su asistencia a esta conferencia de prensa que hemos convocado la estructura de la Comisión de Derechos Humanos de Frenadeso, quienes hemos asumido la defensa de nuestros siete compañeros que actualmente se mantienen en una ilegal detención preventiva desde el 26 de octubre del 2021. Nuestros compañeros son Héctor Izalto Míquez del Rosario, quien es electricista, Damiano Chiari Rojas, quien es periodista, Juan Murillo, quien es vendedor ambulante de frutas y legumbres, Juan Carlos Matías Murillo Valdés, quien es baltocero, Adrián Mosquera Valencia, quien es albañil, Domingo Palacio Jaén, ayudante de cocina y nuestro compañero Juan Carlos Padilla Mela, ayudante general de la construcción. Estos siete compañeros, luego de su aprehensión ilegal el día 25 de octubre del 2021, acudieron a una audiencia ante juez de garantía el 26 de octubre, donde el Ministerio Público solicitó que se le imputaran cargos por los supuestos delitos de daños agravados y lesiones personales en la modalidad de agredir a funcionarios públicos o en el ejercicio de sus funciones. De igual manera, solicitó se le aplicara de forma excepcional la medida cautelar de detención preventiva, provisional, en virtud de que ella consideraba que había elementos de riesgos procesales que ameritaban la aplicación de la medida cautelar más severa que existe dentro de nuestro Código Penal, basándose en una serie de evidencias políticas que no compaginan con lo que constituyen riesgos procesales para la aplicación de esta norma o de esta medida cautelar tan severa. Decisión que inmediatamente fue acatada por la juez de garantía, quien automáticamente los abogados establecieron la apelación a este criterio, fijando fecha de audiencia para el día de ayer, el lunes 8 de noviembre, ante el Tribunal de Apelaciones en la ciudad de Panamá. Este acto de audiencia no se realizó por actuaciones que calificamos como aberraciones jurídicas de los magistrados que atendieron la causa, fijándose una nueva fecha de audiencia para el día 18 de noviembre, a través de la cual se condena a 10 días más de una ilegal detención a nuestros siete compañeros. Habiendo dado este marco introductorio, voy a indicarles el turno en la toma de la palabra de los compañeros que me acompañan aquí en la mesa principal. En primer lugar, nuestro compañero Jorge Guzmán de Mocona, quien hará una breve reseña de estos hechos acontecidos en la tierra prometida. Posteriormente, mi compañero Rubén Castrejo, quien establecerá los aspectos jurídicos y el análisis de situación legal de nuestros siete compañeros. Y la compañera Griselda Cancú, quien nos hablará de la libertad de prensa, leyes y detención de nuestro compañero Damiano Sciari. Finalizada el turno de la palabra de cada uno de mis compañeros, entonces abriré el espacio a preguntas y respuestas. Le cedo la palabra al compañero Jorge Guzmán. Buenos días a todos y todas. La asignación de la tierra prometida tiene su génesis en una ocupación de tierra que ocurre aproximadamente cuatro años en terrenos que llevaban muchos años en desuso, es decir, en total abandono detrás de la declaración democrática nacional. Evidentemente los compañeros ocupan esta tierra, consta, en la Autoridad Nacional de Tierra, que hacen el trámite correspondiente por el uso de dicha tierra, en función de la necesidad básica no atendida por el Estado, que es la necesidad humana de la vivienda. Esto sucede poco antes de realizar el gobierno anterior y luego de llegar a poder al PRD, al gobierno del PRD, empieza a darse el movimiento de unas supuestas solicitudes presentadas por PAN, Deporte, Ministerio de Salud, entre otras instituciones, que no consta realmente que haya sido adjudicado hasta la fecha a ninguna de esas instituciones y que además los compañeros mediante abogados han puesto composiciones a estos trámites porque no cuentan con la legalidad que establece la norma y que intentan pasar por encima de una solicitud ya existente por parte de los compañeros que ocupan las tierras de función de una necesidad y en apego a las normas cuando son tierras nacionales. El Ministro de Vivienda ha alegado de todo, ha dicho inclusive que ahí hay un proyecto de PAN Deporte ya diseñado, ya aprobado, ya comprado establecido, esto jamás ha sido visto por nadie, nunca ha sido mostrado por PAN Deporte, aún así él ejecuta un desalojo que no va a ninguna instancia judicial que tenga que ver con el proceso, no ha sido modificado en ningún momento la población de dicho desalojo, plantea una reubicación a un terreno que hasta también hemos investigado, un terreno que está dentro de un proceso penal, que ha sido objeto de un secuestro, por un tema de delincuencia y que el Estado no lo ha traspasado totalmente a su administración. Esa es la razón por la que la gran mayoría de la tierra prometida se opone a ese traslado, a esa reubicación, porque no llena las condiciones de la seguridad, la tendencia de la tierra y además es un lugar que está a dos horas con carreteras del centro de La Chorreña, donde no hay agua y no hay luz potable. A la fecha, después de seis meses, se había reubicado el grupo de personas que aceptó bajo amenaza, porque hay que decirlo, la gente que se fue a la Mendoza, fue presionado bajo la amenaza de que le tumbaban la casa con una retrocavadora, dicho por el propio ministro de Vivienda en los medios de comunicación, que no aceptara la reubicación, que iba a tener que sufrir el hecho de que él iba a pasarle la retro por encima de sus casas. Se da el 7 de junio la reubicación a la fuerza bajo amenaza de un grupo de familia, que era un grupo de familia reclamando el hecho de que se buscara una alternativa real, de manera que si no se podían quedar allí, pero que también había un trámite que Anandis no había contestado, a la fecha no ha contestado la solicitud que ellos han hecho formal de las tierras. El día 22 de octubre, él cumple su palabra de pasarle por encima la retrocavadora a 278 casas que aún estaban allí con familias dentro, donde no, obviamente no hay un proceso de lanzamiento, una advertencia formal a la gente que tenía que salir por escrito, solo las amenazas de Rodríguez Paredes. Muchas familias quedan allí sin poder sacar sus elceres y el día 25, lunes 25, vuelven y arremeten igual con fuerzas especiales desde la madrugada, con un fuerte contingente anticomite, viscerada nuevamente en el tentativo, los que no responden en defensa de sus vidas, de sus bienes, y son sacados a la fuerza por la parte lateral del terreno que ocupan, que da al hospital Nicolás Solano. Cuando ellos salen a la vía principal que va sobre el Nicolás Solano, ellos son emboscados ya por otro contingente que los obliga a meterse, a refugiarse dentro del hospital. Es lo que se da realmente, porque nosotros estábamos llegando en ese momento, cuando vemos ahí personalmente a los comisionados hermanos que da la orden de que a pesar de que los compañeros se habían refugiado dentro del hospital, le siguieran disparando y además dicen que procedan a entrar dentro del hospital. Y es allá donde se da entonces la atención de varios compañeros y son los policías los que apartan la silla del hospital para poder dar alcance a varios compañeros a los cuales le revientan las cabezas, los golpean, los sacan arrastrando del hospital y los montan a los patrullos. Esto es un hecho que fue grabado por el compañero Damián Muchiari en el momento que llega, que empieza a hacer las tomas cuando él se baja de un juzgado en que iba el compañero Damián en su asignación obviamente de cubrir lo que ocurría. Entonces él llega y al ver lo que está pasando, él se acerca rápidamente y empieza a tomar fotos y ahí donde nuevamente el comisionado San Brando da la orden de que arreste a Damián Muchiari que estaba haciendo la labor esa de cubrir lo que pasaba debido a su asignación, conocemos que es reportero y premio de su noticia. Y ahí arreta a Damián Muchiari y lo mete también a un patrullo. Eso fue público, todo el mundo lo observó, inclusive creo que lo puedo observar hasta el director del hospital porque asumimos que él está, como se estaban dando los hechos, él estaba viendo lo que estaba ocurriendo pero también nos parece triste saber que el propio médico este, no sé si será el médico pero que el director del hospital también hace un atestiguo en contra de Damián y el resto de compañeros por daño a la propiedad, en este caso del hospital. Esos son los hechos que se dan el día 25 que ocasiona que hoy detenidos siete compañeros entre esos Damián Muchiari que estaba haciendo la cobertura esa. Conteo de eso viene todo el suicidio de los compañeros en la plantación de policía de Hecho Herrera primero que hasta la fecha sabemos que no han sido atendidos por médicos, fueron evaluados por supuesto médicos que dijeron que no habían sido torturados, etcétera, que es el procedimiento que conocemos de la policía que hemos tenido dificultades, que nos deben tomar los alimentos a la hora que les corresponde ha habido problemas para que vean a sus abogados, no han podido ver a sus familiares hoy tenemos la esperanza de que la madre de ellos pueda verlos después de casi 20 días de estar detenidos los policías jamás les permitieron ver a ningún familiar, algunas excepciones con algunos abogados y eso no a todos, en esas condiciones prácticamente de tortura permanente pocos se bañaron en cuartel de policías, estuvieron varios días allí y los compañeros no les permitieron hacíanse, en ese lado de esas condiciones nuestros compañeros han estado resistiendo moralmente sigue todavía resistiendo, hoy estamos tratando de que llegue un grupo de familiares a poder verlos por primera vez y saber realmente de boca de ellos cómo están, cómo se sienten es decir, nosotros asumimos como organización comunitaria que parece que está cumpliendo sus palabras de perseguir la lucha por el derecho humano a la vivienda de dar escarmiento a que se atreva a reclamar un derecho que el Estado no ha satisfecho un rollo parece que llegó a este gobierno como viceministro de vivienda y ahora que el ministro no le conocemos ni una sola propuesta habitacional que intente saldar la deuda social que tiene el Estado con más de 300 mil familias en este país que no tienen acceso a vivienda propia no son parte de los proyectos inmobiliarios porque no aplican para las reglas bancarias eso va más arriba de lo que ellos dicen que son 200 mil familias nosotros conocemos en el campo que no son 200 mil, son más de 300 mil familias ellos hablan de 400 asentamientos informales y nosotros sabemos que eso era mucho antes de la pandemia en la pandemia eso se ha agudizado, porque la gente ha perdido la capacidad de pagar, hipoteca, alquiler y eso ha subido a más de 300 asentamientos informales durante la época de pandemia la respuesta del removerio parece que ha sido esta que está sufriendo la tierra prometida los desalojos, los encarcelamientos, la persecución, las amenazas y no ha habido ni una sola respuesta concreta de expulsión habitacional o alternativa frente a una crisis que se agudiza porque el tema de la vivienda no es un tema que se da con la pandemia se agudiza producto de la pandemia pero que es la consecuencia de una respuesta negada del Estado para los sectores populares necesitados del tema de la vivienda en el mercado eso es, en ese marco se da el tema de la tierra prometida la gente tiene la voluntad de seguir luchando a pesar de que hoy volvieron a remeter había un grupo de pacientes que aún permanecían en la vía pública porque no tienen para ir, para donde llevar sus exeres y hoy a las 4 de la mañana le volvieron a caer los clientes de la policía con personal del Ministerio de Vivienda y los han sacado a la fuerza y los compañeros en este momento tenemos la dificultad que no sabemos para donde va a ir esa familia estamos tratando de resolver y el Ministerio de Vivienda obviamente no da ninguna alternativa y quien atiende esta situación es vuelvo y juega a ganar con la jueza de Padre Paya Leona Vanessa Vergara que se ha extralimitado en todos los momentos ha usurpado funciones de jueces del circuito y hoy es la que está lanzando a la gente de la vía pública o de Estado según ella es imputando un desalojo no tenemos a quién le llama a ella el desalojo cuando está en la vía pública porque no quiere para donde moverse le han destruido sus carpas que le ha donado a otra gente le han terminado de destruir lo poco que les quedaba y esa es la situación que tenemos un panorama, realmente una crisis humanitaria que saltaba por varios paredes que es la imagen visible de un sistema que obviamente ha declarado la guerra a los pobres Muy buenos días a los colegas de los medios de comunicación que hoy se encuentran aquí presentes nosotros vamos a hacer un breve análisis de la situación jurídica que hoy están viviendo siete panameños humildes entre ellos un comunicador social un colega de ustedes quien ha sido detenido de manera injusta y legal por el simple hecho de ejercer el ejercicio de la situación que era informar una situación que se estaba dando en una arremetida de la Policía Nacional contra humildes panameños que exigen el derecho a la vivienda estos siete compañeros que hoy están detenidos se les ha llevado prácticamente a un proceso judicial de manera ilegal porque tenemos que partir de dos conceptos básicamente importantes el primero una imputación que hace el Ministerio Público ante un juez de garantía sin mayores elementos de convicción para los efectos de que se dé tal imputación y por el otro lado solicitar la medida cautelar más severa de las diez que tiene el artículo 224 de nuestro Código de Procedimiento para que se le aplicara a dos delitos que sumado no llegan a cuatro años y una persona que es condenada en nuestro ordenamiento jurídico por el delito por cuatro años puede ser reemplazada esa pena a diez juntas es decir, que no entendemos el por qué se han querido ensañar con estos compañeros de tal manera sin embargo, cuando vamos a hacer el análisis de fondo de la situación jurídica vemos que las víctimas no pudieron determinar ni señalar a ninguno de los siete imputados quienes fueron los que dieron las versiones o las agresiones verbales que ellos manifiestan de las que fueron víctimas cuando se le pregunta a las enfermeras, a los doctores que son los que están acusando a los compañeros de los daños inmobiliarios que se le hicieron al hospital Nicolás Solano ninguno puede señalar específicamente a los siete imputados cuál fue la participación de los daños materiales por el cual se le está acusando sin embargo, el juez de garantía de manera arbitraria e inconsulta e ilegal ordena la detención de los siete compañeros asumiendo riesgos procesales que nunca fueron probados por el Ministerio Fiscal en el acto de audiencia a razón de ello los colegas que representaban a estos siete imputados hacen una apelación y se da la audiencia el día de ayer donde los jueces los magistrados del Tribunal de Apelaciones pretendían que la audiencia se realizara en ausencia de los siete imputados violando principios y garantías al debido proceso y violación de derechos humanos los convenios internacionales en materia de derechos humanos establecen que ninguna audiencia puede hacerse en ausencia sin embargo los magistrados pensaban o pretendían que esta audiencia se realizara en ausencia y lo más grave de todo esto que a pesar de que estos compañeros estaban a órdenes del Tribunal de Apelaciones el Tribunal de Apelaciones desconocía el paradero físico de los compañeros detenidos cuando se le pregunta a oficinas judiciales donde están los compañeros y si habían sido notificados se le informa al Tribunal de Apelaciones por parte de la oficina judicial que los mismos se encontraban en la zona undécima de la chorrera de la Policía Nacional hecho que obviamente es conocido por todos porque así se dio a conocer a través de las redes sociales cuando los siete personas detenidas que eran trasladadas hacia el centro de prevención de detención en Tocupín esto crea toda una disyuntiva nosotros le solicitamos en el acto de audiencia al Tribunal que se declarara en sesión permanente que se ubicaran a los compañeros y que se realizara el acto de audiencia esto fue negado además de ello no se les permitió porque tenían que hacer un contacto directo con los abogados que estábamos asumiendo la defensa de los compañeros privados de libertad en ese momento y que ellos dirigieran o dieran su consentimiento que tuvieran una comunicación directa que escucharan la audiencia sin embargo nada de esto se pudo realizar y el Tribunal de Apelaciones decide de manera arbitraria posponer el acto de audiencia para el día 18 condenando a los compañeros a 10 días más de su detención sin ver a sus abogados sin ver a sus familiares sin tener un contacto directo y que se ejerza el derecho a la defensa como dice la constitución y la ley sin embargo todos estos elementos han sido violados por parte de nuestro sistema de justicia hoy sentimos y que lo que ha sucedido es un hecho sin precedentes y que debe ser materia y análisis y que así ha sucedido ya en algunos casos donde se han pronunciado en el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados donde consideran que todo el procedimiento que se ha llevado a cabo desde el proceso de desalojo de los de las familias de Tierra Prometida hasta este momento de la detención injusta e ilegal de 7 personas se han violado todos los convenios en materia de Derechos Humanos y a pesar de ello hoy reiteramos se mantienen detenidos se mantiene la detención de manera ilegal de manera intransigente por parte del tribunal porque hay que recordar que el delito por el cual ellos están siendo imputados o investigados hasta este momento son delitos de la pena sumado los dos tanto el de agresión como el de daños no suman a los cuatro años por lo tanto no había razón alguna que se le aplicara una medida de detención provisional tan severa como es la detención preventiva y frente a ese escenario pues nosotros como abogados estamos anotando todos los recursos que nos previste la ley en el día de hoy estaremos presentando un recurso de aviacorpo contra las actuaciones por el tribunal de apelaciones ante la sala segunda de los penales de la corte suprema de justicia estaremos presentando también amparos de garantía para los efectos de que se declare ilegal esta detención de los siete compañeros que se mantienen detenidos en este momento muy buenos días colegas agradezco la oportunidad a ustedes defensores en el tema legal penal de la situación que enfrentan estas siete personas incluyendo al compañero Dariano Chiari quien hoy se crea un precedente como dijo la colega Castrejo en el tema de la violación de los derechos humanos pero también de la violación de los derechos fundamentales en torno al tema de libertad de expresión es un análisis que nosotros hemos realizado más de 20 años de ser periodista de ser gremialista de ser líder de los gremiosos creo que es el primer caso creo que después del de Pablo Núñez que estuvo detenido por un tema de dictadura militar en leyes anteriores en Morgaza es el primer caso contra un comunicador que ha permanecido más de 18 de 18 a 20 días detenido en una cárcel por cobertura periodística en el análisis que nosotros hacemos aquí hay una clara violación a la declaración universal de los derechos humanos en el tema de libertad de expresión aquí también se viola la Comisión Americana para la Libertad de Expresión de la cual Panamá es signataria y también vamos a mencionar la declaración firmada por el presidente de la República de la declaración de Chapultepec y que conlleva el artículo 13 que es fundamental de la libertad de los derechos de información de cobertura y también que no se puede limitar a aquella persona en cuanto al caso individual o al caso en que esté en función de 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 la información en un medio ya sea digital en un medio formal un medio de la cual pueda mantener el acceso diferentes personas que estén viendo los hechos que no están llegando a través de los medios formales en este caso porque nada eso no quizás se ha convertido en un medio alternativo un medio digital que está proporcionando información en tiempo real a la comunidad nacional y que ha sido ponderada y su información ha sido ponderada por los medios locales de allí en adelante pues vemos que en el caso de la declaración de Chacutepec había habido una clara violación al tema de la libertad de la cual también estaba ejerciendo en ese momento la declaración de Salta que incluye también en su parte en su artículo número 4 el tema de la movilidad y la información a través de los medios digitales y se crea un precedente con la jurisprudencia en el caso de Tritándonos ante el sistema interamericano de derechos humanos un caso ya fallado un caso que hizo precedentes en este país con un tema también que tiene que ver con el tema de libertad de información y libertad de expresión en este sentido la propia ley en Panamia no limita la cobertura pero ¿qué ha sucedido? las restricciones han venido de forma progresiva de los últimos tres años antes de la pandemia en pandemia y ahora posandemia y vamos a recordar algunos casos el caso del colega Juan Cajar de la Estrella de Panamia que en plena manifestación fue detenido junto a manifestantes de la sociedad civil que estaban allí haciendo uso de su derecho de ahí en adelante hubo una investigación un informe del centro del centro de investigaciones del centro internacional de políticas sociales y quienes señalan que a pesar de que en Panamá hay libertad de expresión también hay obstáculos a aquella libertad de expresión y que hay restricciones ya dadas porque todas las personas que se han mantenido en nuestro estado han sido puestas a orden de un juez de paz y se han hecho limitantes al tema de la libertad de información en aquellos documentos en que se ha estado en cobertura esto no quiere decir de que solamente las personas que tienen un cárcel de prensa o que están formalmente constituidos en un medio de comunicación son los únicos que tienen derecho a informar eso no lo constituyen nuestro sistema interamericano de derechos humanos en materia de libertad de expresión por lo cual esto crea un precedente en el pasto de lo que está ocurriendo en un comunicador popular un educador que estaba ejerciendo una función en ese momento en que es rodeado hay videos que constatan que él estaba en función de su labor de su labor de informar a la sociedad y que hoy no es reconocido ni siquiera por aquellos medios de comunicación como un comunicador sino que lo están tratando como una persona invasora de tierra prometida recordemos algo en derechos humanos y me da vergüenza decirlo se habla de asentamientos informales y creo que aquí estamos fallando ante los derechos humanos de las personas con derecho a la vivienda pero también con derecho a la información yo creo que tenemos que tener un poco de respeto también por aquellas a aquel periodismo independiente Banamá es signatario del sistema interamericano de derechos humanos en materia de libertad de expresión es apto conocido que hay una imprudencia que se puede encontrar dentro del internet dentro del sistema de justicia panameño también sobre el tema de libertad de expresión y hacemos un llamado porque ayer nos sucedió que cuando estábamos en la cobertura llegó la policía nacional y amenazó al compañero Jorge Eumán que estaba frente a la manifestación con justificación diciendo que la policía no tiene nada que ver en esto yo creo que hay una ruptura de comunicación por parte de la policía porque en el momento que es apresado Damián lo apresa la policía nacional la policía nacional lo ha llevado a un problema penal como delincuente que ni siquiera tenían precedentes penales y que ahora está siendo judicializado y procesado bajo cargos que no corresponden a la labor que estaba realizando y esto es criminalizar el derecho a la información esto es criminalizar la labor de información y creo que hay que hacer un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Defensoría del Pueblo en materia de libertad de expresión y a los gremios periodísticos que porque no es parte del gremio tampoco pueden hacer que asomiso a lo que está sucediendo como expresidenta del Colegio Nacional de Periodistas como líder gremial que soy y defensora de los derechos humanos de los periodistas y como miembro del Sindicato de Periodistas yo hago un llamado a estos gremios para que se unan y den su punto de vista sobre el tema de la violación porque esto creo que es un precedente por nuestros colegas que hoy están trabajando en medios independientes y que podrían estar pasando estas mismas circunstancias en un futuro porque no creo que ahora las circunstancias van a ser diferentes a lo que va a venir más adelante muchísimas gracias bueno con esto culminamos las vocerías de la conferencia de prensa y abrimos el espacio si hay algún compañero periodista tiene alguna pregunta para cualquiera de la mesa que me pueda orientar si tienen conocimiento de la situación que está ocurriendo en este momento en tierra prometida cuántas personas se han visto afectadas y si en este momento también ha habido detenciones por parte de los compañeros de la Secretaría Bueno, sí la situación se origina como que en concreto declaración de Roberto Pared de ayer por los medios de comunicación televisivos diciendo textualmente la noticia que les tengo mañana va a ser desarrollada personas que han vuelto a ingresar al terreno de la tierra hay que aclarar ahí se empezó aquí el video aclarando primero que el terreno de la tierra está acercado por cine que de hecho que la policía le quitó a las casas de las personas y está fuertemente custodiado por policía la gente estaba en acero pero la madrugada entre las 4 de la madrugada y 5 de la mañana llega entonces un fuerte contingente de policía de Alfa de la alcaldía y la casa de paz de Playa Leona y empiezan a ingresar al área de la calle donde están las familias más de 30 familias que no han tenido para donde ir y los abordan le dicen inmediatamente que se tenían que retirar o iban a proceder contra ellos empiezan a hacerlo a las 6 de la mañana empiezan ellos mismos a remover la carpa a subirla a los camiones y a sacar a la gente a la gente a ellos le dicen bueno un momento que es que tampoco ya lo que les queda nada más es matar es lo que mandan los compañeros de información que si tienen que hacer un gato pues a donde nos van a llevar nos van a tirar la autopista a la calle o sea en este momento el último informe que tenemos que ya las cosas por ejemplo se las subieron a los camiones lo que ellos consideraron que les podía servir los otros han empezado hay videos de retrocavadoras arrastrando algunos en serie de la gente terminando de escribir lo poco que les quedaba el ministro para el de Nación una semana la parte que se expresó de que también las personas tenían que ser publicadas en las Mendoza ¿esta información es cierta? lo cierto es que en las Mendoza para deseclarar ese tema en las Mendoza hay más de 300 familias en la ciudad pero del censo real de la tierra prometida antes que esto empezara a publicar eran alrededor de 500 familias y en la propia de Salón en el 22 había más de 271 familias y se lo digo con prueba porque nosotros hicimos el censo con los compañeros allí se lo entregamos a la directora de desarrollo social de Panamáhuete ella tiene esa constancia que se nos había hecho llevar medidas para que se hubiera para que se hubiera la solución de las Mendoza es decir nosotros no sabemos de dónde han desaparecido más de cientos y tantos familias que no estaban en el censo eso quiere decir que Roilo Paredes ha ubicado allá su pretexto de la situación de tierra prometida a mucha gente que no tiene que ver con la situación con la que querían y el resto de familias que él dice que no aceptaron simplemente esto que pidieron alguna seguridad de para dónde los iban a llevar y además porque también se pudo probar que el lugar no contaba con las condiciones para ser habitado a la fecha después de cinco meses no cuenta con condiciones para ser habitado por seres humanos es decir es un barranco en el que ellos han estado moviendo tierra constantemente se ha estado deslizando y no hay agua potable hay unos cuantos tanques de reserva de agua que el IDAN llena periódicamente y no hay luz en este hay unas plantas que en ciertas horas del día permite que carguen celulares y tengan algo de luz es decir las condiciones son peores que donde estaban las familias y las infraestructuras son las mismas infraestructuras que la gente llevó o sea las casas de cint de madera que la gente trasladó hacia el sitio o sea no era un proyecto habitacional no era una alternativa habitacional que simplemente trasladó una ocupación de tierra a un asentamiento a otro sitio sin las condiciones mínimas para desarrollar la vida entonces él dice ahora es que él planteó una alternativa así que a eso le llama la alternativa obviamente ese es un concepto pero no es una alternativa real lo que él planteó la gente lo que pidió es que que alternativa real iban a recibir la gente dijo no un momento es que eso no es una reivindicación el concepto real de los derechos humanos es una reivindicación habitacional esa es realmente la historia de lo que ha sucedido se ha inventado tantas cosas y ha sido desmentido tantas veces por la propia defensoría del pueblo que a pesar de que no ha podido ocultar en la intención de que no cuentan con condiciones mínimas para que la gente sea obligada a asistir a la violencia mi siguiente pregunta sería para quienes se interese un poco el abogado exactamente qué documentación van a presentar hoy si ya han venido a una comunicación con ustedes como abogados con sus detenidos y que ellos le han expresado de lo que ocurren a través de la policía de su detención bueno contestando esa pregunta para el día de hoy nosotros estaremos presentando un recurso de aviocorpus en contra de los magistrados del tribunal de apelaciones por las actuaciones que hicieron en el día de ayer en el de suspender la audiencia posponer una nueva o agendar una nueva fecha y mantener en detención ilegal a estas siete personas ese recurso se estará proponiendo o presentando en la mañana de hoy ante la sala segunda de la corte suprema de justicia en cuanto a la comunicación en el día de ayer una vez concluida la audiencia donde se suspende por cierto un grupo de abogados se dirigió al centro de detención provisional en documento y se nos negó la entrada y el contacto directo con nuestros representados a pesar de que ese es un derecho que tiene cada persona que es privada de su libertad tener acceso inmediato a su abogado y en privacidad ese derecho se le fue negado durante desde el momento que quedaron detenidos desde el 26 de octubre las condiciones de ellos no han recibido atención médica tenemos personas que están sufriendo de hipertensión porque hay incluso una persona que sobrepasa los 50 años de edad tenemos entendido que dentro de los privados de libertad hay una persona que sufre de discapacidad no han recibido reitero atención médica que es el primer la primera acción que tiene que ejercer el agente captor una vez prive de su libertad a un ciudadano es llevarlo a que reciba atención médica tenemos que uno de los compañeros durante el enfrentamiento que se dio ese día recibió una herida en la cabeza ahí se mostraron las fotos donde tiene toda la cara bañada de sangre y lo que no entendemos como dice la policía que ellos fueron los agredidos sin embargo las agresiones fueron a las personas que hoy están privadas y vuelvo y reitero no han recibido ningún tipo de atención médica no se les ha permitido ver a sus familiares no se les ha permitido que se les lleve alimentos muchos de ellos no se han aseado desde el día que fueron detenidos estamos hablando del 26 hoy estamos a prácticamente casi 20 días de ese hecho que se dio y todas estas cosas toda esa violación de los derechos humanos violación de garantías fundamentales violación a ese debido proceso es lo que nosotros estamos tratando de que se respeten esas garantías mínimas que tiene una persona que es privada de la vida gracias